Hola muchachos, la verdad la cosa ha salido bastante poco respecto a lo que va a pasar el día de mañana jueves El día estamos a 30, primero de diciembre Mañana para Chile se resuelve el caso del río Silala La Corte Internacional de Justicia de la Haya tiene listo el fallo en la disputa entre Chile y Bolivia Este caso llegó el año 2016 cuando Chile pidió a esa corte que declarara al Silala formalmente con un curso de agua internacional Bolivia respondió el año 2018, un poquito de historia para que no acordemos, con una contrademanda Este fallo entre Chile y Bolivia va a cerrar una controversia bilateral que se arrastra del año 2016 El Silala es un río que originalmente nace en los bofedades o humedades de altura en el departamento boliviano de Potosí Y su trayectoria, como ustedes ven en la imagen, atraviesa la frontera con Chile Y por ello se considera un curso de agua internacional que está sujeto a las normas específicas El caso llegó el año 2016 cuando Chile pidió a esa corte que se declarara formalmente como un curso de agua internacional Lo argumento de la mesa, especialmente para la delegación de Bolivia, es que los canales construidos sobre el Silala en su territorio aumentaron artificialmente Y aquí hay que aclarar una cosa fundamental Esos caudales, que Bolivia reclama que se hicieron artificialmente, es verdad Pero ellos nos dicen que ellos autorizaron a Chile para que esos caudales Porque eso, el Silala de ahí es por cualquier lado, el río Pero llegaba hacia Chile, le pudieran hacer un cauce intervención humana, como ustedes quieran llamarle Y Bolivia autorizó, hoy día eso lo desconoce La agente de Chile, Jimena Fuente, pidió a la corte que rechace los argumentos de Bolivia Y alegó la exposición boliviana que carece de una base legal Y hacer una diferencia entre causas naturales y causas artificiales La claridad del fallo Aquí viene, vamos a ver qué pasa mañana El canciller boliviano, Rogelio Maita, adelantó ya en abril Que su país espera claridad en el fallo Nosotros hemos manifestado que queremos mantener y reponer esos ecosistemas, los bofedales El problema de esto, que Bolivia se pierde Chile Chile va a tener que pagar 100 años 100 años de uso de esos recursos Por eso es muy importante tener esto en cuenta La información que estoy diciéndole Porque esto nace de cierta forma con Evo Morales Parte con Evo Morales Y después sabemos qué pasó con Evo Morales Evo Morales terminó huyendo de parte de Bolivia O sea, para los bolivianos, para algunos es un golpe de estado Pero de cierta forma nace conceptualmente del Evo Morales Así que hay que tener cuidado con eso Porque lo que aquí se está hablando Es de un recurso que llega a Chile El Silala atraviesa Chile Y al atravesar Chile Traviesa también todo lo que significa agricultura Todo lo que significa desarrollo en esa región Así que vamos a ver qué pasa mañana Pero después Bolivia se había retractado Había retirado Que no fue al tema de la demanda Pero al final esa demanda continuó Así que ojo con la información que le estoy dando Porque mañana, el día jueves Va a ser fundamental para Chile Especialmente en el tema del Silala Ya pues Mira Así que chicos Que tengan un buen día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!